El actor fue recordada por su hija en lo que sería una fecha muy especial. El actor Paul Walker habría cumplido 44 años y es por ello que su hija decidió utilizar sus redes sociales para recordar a su fallecido padre y celebrar esta fecha especial. Hoy, en honor al cumpleaños de mi padre, los retamos a hacer el bien. Comparte un vídeo o una foto de tu acto de bondad y nómina a cuatro personas a unirse al reto, escribió Meadow en Instagram, junto al tierno post. En la instantánea se puede observar a una pequeña Meadow disfrutando un baile con su padre. Han pasado más de tres años desde que Paul falleció en un accidente automovilístico pero su legado continúa vivo gracias a la fundación Paul Walker y Reach Out Worldwide. Reflexionando sobre mi padre, me encontré a mí misma reflexionando sobre mis pasiones. Su pasión por el océano, su pasión por rescatar animales, su pasión por ayudar a las personas y su pasión por la buena voluntad espontánea. Quise empezar esta fundación porque quiero compartir esa parte de él con el mundo. Quiero compartir esa parte de él con otros, escribió plenamente la joven. Por otra parte, se sabe que Vin Diesel también continúa apoyando las labores de caridad de Paul, además de rendirle conmovedores tributos a quien consideró como un hermano.